Y me voy con mi diseñadora industrial, repostera, consentida. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿cómo amaneces? Yo siempre, todos los días, estamos en la mañana, en la tarde y en la noche, bien dispuestos a conocer tus recetas. ¿Qué nos vas a enseñar? Cuéntame. Claro, yo hoy les traigo unos cupcakes de pollo, como este. Son espectaculares, además que son fácilísimos de hacer. Este es lo mejor de todo. ¿Y cómo se te ocurrió poner un pollito arriba de un panecito? Cuéntale. Tenía que hacer un baby shower, o sea, son perfectos para un cumpleaños de niño, para un baby shower. Hay como miles de eventos donde se pueden aplicar. Claro, y la maravilla es que si no tenemos el tiempo de hacer el cupcake desde el principio, pues podemos ya conseguir y luego hacer nada más lo que Ale está a punto de enseñarnos adelante. Claro. Listo. Hoy vamos a empezar con un cupcake que ya está hecho, aunque si ustedes quieren hacer el suyo, pueden hacerlo como quieran. Entonces partimos de esto y vamos a echarle cualquier tipo de crema. En este caso voy a utilizar dulce de leche, pero claro que pueden utilizar mermelada o cualquier tipo de crema que tengan en realidad. Pueden utilizar hasta miel. Lo único que necesitamos es algo que pegue. Entonces le echamos un poquitito y vamos a seguir con el fondant, con el que siempre hemos utilizado. Entonces lo tenemos listo. Partimos de fondant blanco y podemos tinturarlo de cualquier color. Siempre vamos a utilizar este tipo de colorantes, que son el colorante que consigue en cualquier tienda especializada. Yo no lo tinturé porque lo que van a durar de hacer es un pollito que está saliendo de un huevo. Así que voy a utilizar un cortador que es un poquitito más grande que el muffin, pues que el cupcake. Así cuando se dan cuenta que tiene esta montañita, alcanza a dar la curva y no queda un pedacito expuesto. Entonces corto el fondant, un poquitito más grande y tengo aquí también un portador de estrella. Corto una estrellita en el círculo y súper importante, debo guardar la estrella porque ya les cuento para qué la vamos a utilizar. El círculo lo ponemos en el centro y ya está, facilísimo. Es un proyecto súper chévere para hacer con niños chiquitos. Bueno, ahora vamos a tener el fondant. Es súper importante que lo tengamos totalmente cubierto, pues porque es una pasta que se seca. Lo pueden guardar así como en plástico como lo tengo yo. Ata lo tinturé de amarillo y voy a hacer una bolita. La bolita tiene que ser, tiene que quedar un poquito más pequeña que el huequito de la estrella porque obviamente la bolita va a ser el pollito y el huequito es de donde el pollito está saliendo, entonces para que se alcance a ver. Entonces lo ponemos ahí y vamos a hacer el pico. Nuevamente volvemos a guardarlo para que no se seque. Entonces el pico, ya tenemos tinturado un poquitito de naranja. Cogemos un pedacito súper pequeño, hacemos una forma triangular, así está como grandecito, y con un cuchillo o cualquier cosa que tengan disponible, le vamos a marcar como las hendidoras del piquito del lado. Vamos a hacerlo acá. Las marcamos y nuestro pegamento va a ser agua. Entonces tenemos agua con un pincel y vamos a untarlo un poquito, con cuidado de no tener exceso. Le ponemos un toquecito a nuestra bolita y ya, así pegamos el pico. Para hacer los ojos, vamos a hacer unas bolitas también de fondant, ya que es lo que tenemos a mano y nos queda súper fácil. Hacemos circulitos pequeñísimos y lo podemos pegar con agua, como les decía anteriormente, o con glas. Entonces voy a poner un puntito de glas en cada lado y voy a pegar la bolita. La otra. Antes de esto también tengo otra cosita de glas negra, ya la tenía lista, es lo que les iba a decir, y hacemos la pupila. Y para finalizar, como estamos tratando de mostrar de que el pollito está saliendo del huevo, le pegamos la estrella que nos sobró, por eso les dije que no la botaran, justo encima, en la misma posición de donde se ve la estrella abajo para que se vea como un roto. Entonces lo ponemos así y así es como nos queda. En este lado pueden ver como ya tenemos unos terminados y se ve espectacular. Lo pueden empacar para un regalo y queda increíble. ¿Qué te parece? ¡Qué hermoso! Me encanta que va saliendo así del cascada en el pollito. Podemos hacerlo incluso con una tortuga, se me ocurre también. Claro, con cualquier animal, los niños aman los animales. Pues que no salga del cascarón, no cualquiera. Sí, claro. No, pero está muy divertida la idea. Me encanta que se ve la estrellita de cuando está la parte del cascarón que le faltaba. Es muy sencillo y es algo que podemos hacer incluso con ayuda de los chiquitos en la casa porque ellos siempre pueden amasar este pondrán que es tan fácil de amanecar. Sí, la vas a ayudar con mi sobrerita todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu sobrerita? Se llama Valentina. Allá, vale, le mandamos un beso segura de estar fascinada con la tía maravillosa que tiene. Qué linda, vale. Bueno, no se muevan de dónde están porque qué...